Termina la primera semana de actividades en la cancha Marte número uno, con las jornadas de este fin de semana, ya quedarán consolidados los equipos que se clasificarán para la siguiente ronda. Como todos estos días, presentamos lo que ocurre en el Baby Football. El zaguero del barrio Ciudad Central tiene suerte con el color del uniforme de su equipo. Se ve bien con el equipo verde y con lo que yo he soñado. Se me ve bien el verde, ¿no? Se me ve lindo, ¿no? Sí. Y como buen hincha verde quiere pasar de la Marte al Atanasio. Sueño con ser profesional y jugar en el Nacional de Profesional. Mide 1'77 y marca diferencia en el torneo. Gracias a Dios me hace fortaleza y soy uno de los más grandes del torneo, de la Baby Football. Quiere la talla y el sello ganador que tiene como ídolo. A mí me gusta el central de Nacional que se llama Enríquez. Tira unos pases bien filtrados y tira muchos cambios de frente. Su equipo lidera el grupo y prácticamente tiene un pie en la otra ronda del Baby Football.